¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que llegar a la cima de la torre, pero hay hielo en el camino. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. Casi lo logro. Solo un disparo más. No, no, no. 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 No puedo apuntar con los engranajes congelados. No, 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 no. Esa grúa se ve lo suficientemente fuerte. Debería poder caminar sobre ella. Esto debería servir para equilibrar. No, 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 no. No tiene agua No 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 ¡Gracias! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Arqueros, debo deshacerme de ellos, solo tengo que apuntar esta cosa. ¡Gracias! 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 ¡Ya puedo pasar! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Date! ¡Suscríbete! ¡No podemos... ¡Gracias! ¡Gracias!